Les presentamos uno de nuestros éxitos clásicos De la primera producción de Deleites Andinos Para todos los pueblos andinos ¡Huyen de bien! Ayer te busqué y no te encontré Ayer te busqué y no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar, ¿dónde estarás? ¡Ay corazón, saliste de aquí! Puedo pensar, ¿dónde estarás? ¡Ay corazón, saliste de aquí! Voy buscando, ¿quién sabe tan lejos? ¿Qué cosas de ti puedo encontrar? Voy buscando, ¿quién sabe tan lejos? ¿Qué cosas de ti puedo encontrar? ¡Veite, Sandinos, para ti! ¡Veite, Sandinos, para ti! Ayer te busqué y no te encontré Ayer te busqué y no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí Puedo pensar, ¿dónde estarás? ¡Ay corazón, saliste de aquí! Puedo pensar, ¿dónde estarás? ¡Ay corazón, saliste de aquí! Voy buscando, ¿quién sabe tan lejos? ¿Qué cosas de ti puedo encontrar? Voy buscando, ¿quién sabe tan lejos? ¿Qué cosas de ti puedo encontrar? Voy buscando, ¿quién sabe tan lejos? ¿Qué cosas de ti puedo encontrar? Voy buscando, ¿quién sabe tan lejos? ¿Qué cosas de ti puedo encontrar? Veneite, Santino, son a ti ¡Báilalo! Santino, son a ti ¡Báilalo! Gracias por ver el video.